¡Joder! ¡Eso sí es The Gunsters, The Gunsters! Bueno, pues muy feliz con Yuzumartes para todos. La verdad es que este episodio octavo es la perfecta definición de se pudrió todo. Ha aparecido Katanaman y yo creo que este es el capítulo del año, sobre todo por cómo subvierte las expectativas de lo que es la serie, porque comenzamos con lo que parece una parodia hentai con Himeno y Denji. Como valor técnico hay que resaltar que esta animación está hecha en rotoscopio, por lo que estos primeros minutos nos presentan una nueva técnica de hacer anime. Ya se había visto justamente en el segundo capítulo de la temporada final de Shingeki. Yo creo que queda bastante bien, podemos percibir como algo nuevo en el ojo, pero pues sin duda el brillo está cuando aparece Katanaman, que desde el opening ya nos habían adelantado, con la referencia de Sadako contra Kayako. Ya se siente el presupuesto y la nueva manera de hacer anime en este 2022, que sin duda Mapa está subiendo el nivel semana a semana. Estoy bastante emocionado por ver cómo vamos a concluir hasta dónde va a abarcar. Muy bien, mencioné que este capítulo subvierte las expectativas. Lo que quiero decir con esto es que nos presenta las ideas centrales que nos habían pintado a lo largo de toda la trama de que Denji era un tipo que quería tener relaciones sexuales. En este capítulo descubrimos que tiene ciertos valores, que quiere que sea máquina su primera vez. Entonces tiene una evolución marcada, si bien con cosas pues un poquito banales, como sería la paletita de esta sabor cola. Pues no se enseñan que Denji tiene más capas, así como los ogros. Entonces creo que damos un paso más adelante en lo que realmente es esta obra. Sobre todo porque nuevamente tenemos el nexo con el primer capítulo, que es la mafia y el demonio de los zombies. Pues Katanaman está directamente conectado a este pasado de Denji, por lo que creo que tenemos las ideas centrales. Este es como un arco diferente y se percibe así. También el mangaka sabe cómo hasta cierto punto choquearnos, porque este capítulo es choqueante. Yo siento que tengo los huevos en la garganta, por decirlo de alguna manera, cuando le dispararon a Machima. Y es que ya lo había leído en el manga, pero al verlo en el anime se siente como, ¿Qué está pasando acá? ¿La coreografía? La coreografía cuando les disparan es bastante bien conseguida, sobre todo por ese shock que genera. Es como lo que había pasado con Eren. Sin duda son momentos que rompen todo, literal la definición de se pudrió todo. Pero evoluciona comenzando claramente con la aparición del zorro por parte de Aki. Sin embargo, a diferencia del demonio sandihuela, acá el zorro no puede comérselo e incluso le reclama que se ha devorado algo que no es ni humano ni demonio. Y es cuando tenemos la impresionante aparición de Katana Man. Como ya dijimos aparecen en el opening y no es el único que aparecía en el opening. Y se percibe como nos encontramos en uno de los puntos fuertes del anime, sobre todo de esta primera temporada. Aki tiene que invocar al segundo demonio, Akurs o Maldición. Los visuales que se consiguen con este demonio desde el manga eran bastante shocantes. Yo creo que se trasladó muy bien el lenguaje de Tatsuki Fijimoto. Sobre todo en lo que quiere presentar de la acción, que esto es mucha acción shokiante como ya habíamos mencionado. Lo consigue muy bien el anime. La ejecución de la maldición teniendo el requisito de clavar ciertas estacas en el oponente antes de matarlo. Nos da ese aire como de calma, como de encontrarnos en el ojo del huracán. Porque este capítulo esté ejecutado así, como en los finales de temporada de juego de tronos. Así teníamos a Katana Man con su aparición explosiva pero shockeante. Y sobre todo como se libraron de él. Finalmente descubrimos que su compañera tiene la capacidad de traerlo de vuelta a la vida. Aunque también parece un intercambio entre la vida y la muerte. Porque esto nos llevará también a la muerte de la Senpai Jimeno. Si bien en capítulos anteriores ya habíamos tenido ciertos vistazos a que esto iba a ocurrir. Sobre todo cuando compartían el último cigarro contra el demonio eternidad. O como cuando la Senpai recordaba el primer cigarro de Aki. La evolución de sus ideas le llevó a concebir por parte de Kishibe que los cazadores de demonios más peligrosos son aquellos a los que les falta un tornillo. Y en cierta medida descubrimos como a Jimeno le terminaron faltando todos los tornillos. para proteger a Aki. Y también a lo sensible que es. Argumentando que seguramente él llorará mucho por ella. El vínculo emocional que se crea con el personaje. Sobre todo que este capítulo parecía enteramente dedicado a Jimeno. Hacen de la ejecución algo magistral. Qué capítulo más picante de verdad. Desde lo que parecía una parodia hentai hasta esta conclusión. Se siente tan crudo, tan adulto. Yo creo que Gans era un manga que manejaba estos contrastes en los que en un momento los personajes pues si tenían esos momentos fuera de tono como muy sexuales y de repente se moría y se pudría todo. Porque así es la realidad adulta. Yo creo que es lo que refleja más que nada ese como paso adulto en la vida que lleva a placeres, tristezas, amarguras. Pues yo creo que un retrato precioso a través del anime de lo que es la adultez. Todo lo que conlleva. Siento que más allá de ser entretenimiento tiene un mensaje muy bien conseguido. Solo resaltando una vez más que la técnica se llama rotoscopio. Ya se había utilizado desde el 2020 cuando MAPA agarró la temporada final de Shingeki no Kyojin y ahora muchos de los mejores momentos de este capítulo estuvieron animados con esta técnica que crea mucha familiaridad con los movimientos humanos. En verdad es una técnica nueva, distinta, que este capítulo la pulió bastante. Y nada, quiero saber que no fui el único en disfrutar de este formato de animación que de verdad me parece extraordinario. También me encantaron los juegos de luces cuando apareció la forma final del demonio fantasma de Jimeno. Fue un momento bastante shockeante, bastante emocional, bien conseguido, pero acompañó mucho lo que se veía en pantalla. También el diseño de Katarman es extraordinario. De verdad que estoy ansioso de ver la pelea contra Denji, que creo que va a ser una absoluta pasada el noveno capítulo con el enfrentamiento de ambos, que pinta para hacer el platillo principal. O sea, como para que hablemos de lo que está haciendo MAPA en respecto a la animación. Yo creo que ahí podríamos ver el próximo salto antes de cerrar este anime. Así que pendientes, que de verdad está muy bueno Chainsaw Man. Muchas felicidades a todo el equipo. Y no puede faltar un saludo muy especial a mi pueblo Daniela, que es fan de Riz y el arco de la chica bomba. Hasta el próximo Concha en su martes. Gracias por ver. Ezequiel 25, 17 El camino del hombre justo está rodeado por doquier por las injusticias del egoísmo y la tiranía del hombre malvado. Bendito aquel que en nombre de la caridad y la buena voluntad conduce al débil por el valle de las tinieblas, porque en verdad es su pastor y el guía de las almas perdidas. Y dejaré caer mi furia con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a todos mis hermanos. Y sabrán que soy el señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Llevo diciendo eso años. Y si lo escuchabas, ya estabas muerto. Nunca consideré lo que significaba. Creía que era un buen discurso que decir antes de hacer volar a alguien.